Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Juan Carlos Tomás de la Contraloría General. ¿Nos acompaña? Por favor, doctor, muchas gracias. Tengo que hablar necesariamente por esto para la grabación, doctor. Porque creo que es más fácil de viva voz. Bueno, el tema es realmente apasionante. Yo estuve leyendo con mucha atención y mucho cuidado su documento, que es un documento extenso, muy bien ilustrado, con una gran cantidad de citas, informes, ejemplos, datos, etc. Yo creo que el documento puede ser enriquecido, inclusive desde el punto de vista de las ciencias económicas, hablando un poco desde la teoría económica. Porque ahí siento que hay varias cosas que están mezcladas. En primer lugar, se habla del derecho de la competencia, que es el derecho que tiene, yo diría, sin ser abogado, y me disculpo porque estoy en tierras extrañas como economista, pero creo que es el derecho que tiene el consumidor a percibir el excedente económico al que tiene acceso en un mercado en competencia. Entonces, ese sería como un bien jurídico, como dicen ustedes los abogados, un bien jurídico tutelado. Es decir, el derecho de la persona a recibir el excedente económico por participar en un mercado en competencia. Entonces, la protección de la competencia es la protección del derecho del consumidor y la protección del derecho a recibir ese excedente. Ahí habría un campo de acciones, es un tema. Un segundo tema diferente que se aborda también en el documento es el que tiene relación, o el que guarda relación, con el comercio internacional. En el comercio internacional también hay reglas de juego limpias alrededor de cómo se hacen los intercambios entre las naciones, y qué clase de comportamientos de una nación hacia sus propios productores se puede considerar como desleal en el marco del comercio. Ahí hay otra cosa. Y una tercera cosa a la que se alude en el documento es el tema del derecho contractual, que se me parece que es un tema propiamente jurídico y que tiene que ver con las reglas de selección de los proveedores públicos. Porque ahí también puede haber un foco de desviación de recursos. Esas tres cosas que se mencionan al tiempo son cosas diferentes. En primer lugar, para tratar de abordarlas por orden, de manera sistemática, hablando de lo que tiene que ver con el derecho de la competencia, para nosotros como economistas es muy claro, o para mí como economista es muy claro, que la competencia es un marco deseable de interacción entre los agentes económicos. Es un marco de interacción deseable en la medida en que produce el mayor excedente, y garantiza la eficiencia en la ejecución de los recursos. Eso significa que quien atenta contra la competencia, está atentando contra un bien público esencial, que podría uno entenderlo como la estabilidad macroeconómica. Es decir, no necesitamos ir muy lejos, basta con mirar un poco hacia el oriente, para entender lo que sucede cuando se ataca ferozmente la competencia. Pues lo que sucede es simplemente que las relaciones sociales normales entre los agentes se ponen en peligro. O sea, la estabilidad de la sociedad como un todo se pone en peligro, en la medida en que no existen unos intercambios libres de personas. Eso, dicho así, suena bastante extraño. Y uno dice, yo nunca había pensado, por lo menos a mí me parece un punto de vista bastante original, creer que la estabilidad macroeconómica es un bien público esencial como la calidad del aire. Si no hubiera calidad del aire, esta reunión no podría hacerse. Si no hubiera un mínimo de estabilidad macroeconómica, esta reunión tampoco podría hacerse. Porque estaríamos haciendo fila por el papel higiénico. Entonces, cuidar la competencia, cuidar la competencia es cuidar los derechos de la sociedad y cuidar los derechos de los consumidores a disfrutar de unos excedentes que pueden tomar felizmente cuando se realizan intercambios libres. Entonces, por eso, en el derecho a la competencia lo que se protege es esa capacidad de concurrir libremente a un mercado. Esa capacidad de concurrir libremente a un mercado se ve afectada, obviamente, y eso es muy claro, cuando existe la colusión entre los agentes que participan en el mercado para modificar los precios a los que se llegarían en intercambios libres. Eso es lo que se conoce como la cartelización de un mercado. ¿Eso puede suceder? Puede suceder. Y frente a eso hay unas normas que protegen esa competencia y que, digamos, han vuelto, o ¿cómo decirlo? Es que como no soy abogado, digamos que han ilegalizado esa clase de comportamientos. Es decir, que los consideran ilegales y contrarios a normas jurídicas establecidas. Entonces, ese derecho a la competencia está en cabeza en Colombia de la Superintendencia de Industria y Comercio o de las superintendencias de cada una de las especialidades. Entonces, eso es lo que se trata de proteger ahí. ¿Conocemos de carteles? Sí. ¿Conocen ustedes lo mismo que yo? Sí. Yo no tengo información privilegiada al respecto. Y la información que tengo la he tomado de la prensa, que es la misma información del público en general, porque esa no es mi especialidad de trabajo. Sabemos que, por ejemplo, ha habido unos acuerdos de precios en temas de cuadernos, ¿sí? Que seguramente afecta a quienes nos gusta estudiar y escribir. Ha habido acuerdos de precios en temas también del papel higiénico, de pañales, etc. Y esos acuerdos de precios han dado lugar a un incremento artificial del precio y a una transferencia del beneficio del consumidor hacia el productor. Obviamente, es esto ilegal. Lógicamente, es esto ilegal. Y la tasación del perjuicio, ¿sí? Se mediría en términos del beneficio que obtuvo el markup, que obtuvo ese productor con respecto a la ganancia que obtendría en un mercado en competencia. Esa es la manera simplemente de medir el perjuicio y así se miden las sanciones que se le imponen a esos productores. Ese es un tema. Frente a eso, yo quisiera decir que me parece que el documento, el documento deja de lado algunas otras posibilidades que existen en los mercados, porque no todas las estructuras de mercado son de suyo competitivas. Y esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, la intervención del Estado en un mercado se justifica cuando, por ejemplo, el mercado no es de plano competitivo. O sea, si la competencia da lugar a esos resultados agradables y simpáticos, la falta de competencia da lugar a la concentración de poder, ¿sí? Y a la transferencia de bienestar del consumidor hacia el productor. Pero eso podría ser resultado, ¿sí? Resultado de la voluntad, digamos, de un ánimo doloso de los participantes en el mercado. Sí, podría ser. Pero podría ser también una consecuencia natural del mercado en sí mismo. Y en ese caso, la intervención del Estado podría ser correctora y no distorsionadora. En ese caso. Existen monopolios de orden natural, ¿sí? Existen monopolios de orden natural. En cuyo caso es de buen gusto, de recibo, y es bastante afortunado que sea el Estado el que los maneje. Porque aquí también pareciera que el Estado fuera una especie de lobo feroz que se acerca con sus grandes colmillos, siempre, digamos, manejado por funcionarios con ánimo, ¿sí? Con un ánimo doloso o con un ánimo nefando, que están tratando de hacer algo malo y de capturar rentas y que entonces alteran, ¿sí? La paz de un equilibrio competitivo. Pero resulta que hay sistemas de transacciones y hay tipos de mercados en donde no hay competencia. Entonces, la intervención del Estado es necesaria o bien para corregirlos o bien para regularlos y para mitigar, digamos, la transferencia de bienestar del consumidor hacia el productor. Hay ejemplos muy claros, muy sencillos. Por ejemplo, el agua de Bogotá. Obviamente es un monopolio. ¿Y es un monopolio público? Sí, por supuesto. ¿Y es un monopolio natural? Claro, además. Porque saliendo por acá, ¿sí? Hacia el oriente, muy cerca de aquí está la salida hacia Fómeque, ¿sí? Si uno va a Fómeque, encuentra el Parque Nacional Natural de Chingaza y ahí está el agua de Bogotá. Está embalsada el agua que nos sirve a nosotros en nuestras casas y en el agua de Bogotá, el agua potable. Bueno, esa agua no se podría transportar sino por una sola red madre de acueducto. No se puede transferir por varias, contrario a lo que sucede con las telecomunicaciones. Si yo levanto el teléfono y marco un indicativo con el 9, con el 5, con el 4, con el 3, con el 2, etc., estoy haciendo la llamada por otro operador. ¿Es eso posible? Es imposible hoy en día, antes no lo era, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero con el agua es imposible físicamente, por la naturaleza misma del producto que se está transando. Entonces ahí hay un monopolio natural, ¿sí? Y ese monopolio natural, ¿sí? Obliga al Estado a tener el control de ese recurso estratégico, porque es diferente. En el caso de las telecomunicaciones fue distinto. El Estado tenía el monopolio y lo que hizo el Estado fue ponerle competencia. Y al ponerle competencia a la eficiencia, ¿sí? La lucha de los productores por tener, ¿cierto? Las facturas de los consumidores derivó, y eso esperaría que así haya sido, derivó en unas condiciones más favorables de pago, derivó en una baja de las tarifas, derivó en promociones, derivó en lo que llamamos nosotros y conocemos popularmente como los combos, ¿no? Entonces te dan la televisión más una línea móvil, más una línea fija, y adicionalmente te mandan un osito de peluche. Todas esas cosas, ¿sí? Todas esas cosas son posibles gracias a la competencia. Pero en el tema del agua no es posible, porque yo no puedo escoger por qué llave voy a sacar, no puedo sacar agua de EPM y agua de la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, escoger por qué llave o escoger qué calidad de agua me gusta más. Porque el reservorio de agua es único y la red por donde se transporta el agua es única. Y tiene que ser así por la naturaleza misma del producto. Entonces, en algunas ocasiones, la intervención del Estado es necesaria, indispensable, fundamental. ¿Sí? Claro, porque hay fallas de mercado. Exactamente. Entonces, esa es una primera cosa para tener en cuenta. Lo segundo es que hay unos impuestos que se están pensando modernamente, modernamente, contemporáneamente, que han vuelto a la palestra, que son los llamados impuestos piguvianos, que es la denominada tributación correctiva. ¿Correctiva por qué? Porque si un mercado no está en competencia y no está produciendo los mejores resultados en términos de eficiencia, la introducción de un subsidio o de un impuesto podría llevar al mercado a corregirlo y llevarlo hasta el punto de eficiencia adecuado. ¿Sí? Y ese tipo de tributación, entonces, es una intervención correctora del Estado. Entonces, ahí el Estado intervendría no para dañar las cosas, sino intervendría para arreglarlas. Un ejemplo claro es el mercado de los bonos verdes. ¿Sí? Es muy sencillo. Eso resuelve una externalidad. Si se calcula la cantidad total de emisión de CO2 que el mundo es capaz de procesar, de procesar, sin que se produzcan los efectos adversos indeseables del calentamiento climático y se distribuyeran cupos a las naciones, digamos, en función de la población, ¿sí? De cuánto pueden emitir, llegaríamos a la sorpresa, que no es muy, muy grande, que los países desarrollados están emitiendo muy por encima, ¿cierto?, de la población que tienen. Claro, porque tienen estándares de vida muy altos. Entonces, las naciones más desarrolladas y otras naciones grandes en vías de desarrollo como India y China, están emitiendo grandes cantidades de CO2 muy por encima de sus poblaciones que en algunos casos son bastante grandes. Mientras que hay otros países en desarrollo o, digamos, subdesarrollados, particularmente los de la África subsahariana, que no están emitiendo casi nada. ¿Por qué? Porque no están electrificados, no tienen automóviles, o sea, no tienen el estándar de vida occidental normal. Entonces, la pregunta sería, ¿no podría hacerse un intercambio, digamos, del cupo de los países desarrollados que están emitiendo por encima de sus niveles hacia los países en vías de desarrollo? O sea, ya que tú no contaminas y tienes un cupo disponible, ¿me podrías vender el cupo? ¿Cuánto vale ese cupo? Y eso sería un intercambio, ¿sí? Esa tributación piguviana resolvería un problema. ¿Por qué? Porque entonces, a la medida en que el cupo es fijo, ¿sí? Y el cupo se subastaría entre los países desarrollados, ellos tendrían que recortar las emisiones y tendrían que adoptar unas tecnologías más limpias cuando los cupos se acabaran y cuando las transacciones se terminaran y no fueran posibles hacerlas más. Fíjate que esa es una limitación a la competencia, ¿sí? Y eso lejos de estar mal está muy bien, en ese caso en particular, ¿sí? Entonces, no siempre las limitaciones a la competencia dan lugar a desastres, ¿sí? En condiciones normales, sí. Cuando estamos hablando del papel higiénico, sí. Cuando estamos hablando de los cuadernos, sí. Cuando estamos hablando de los pañales, sí. Pero cuando estamos hablando de bienes que se transan en mercados que son fallidos o que tienen unas estructuras muy lejanas a las de la competencia, la intervención del Estado puede corregir esos problemas y en algunos casos incluso es necesaria y deseable, ¿sí? Entonces, en el caso de las emisiones, fíjense que lo que nosotros pedimos como ciudadanos normalmente no es que el Estado no intervenga ni que deje de hacer algo. Si lo hacemos es todo lo contrario. Lo que decimos es, pero por favor, ¿cuándo se van a sentar los estados del mundo a hacer algo? ¿Sí? ¿Qué están esperando? ¿Que los osos polares lleguen a Santa Marta? No, necesitamos que hagan algo ahora. Y una manera de hacerlo sería ponerle limitaciones a la competencia, ¿sí? Y obligar a los países más desarrollados a subvencionar el aire limpio que están respirando gracias a los países menos desarrollados que tenemos los bosques, ¿sí? Los pulmones del mundo y que no estamos contaminando tanto. Ese es un primer tema, el que tiene que ver con la competencia. El segundo tema es el que tiene que ver con el comercio internacional. En el comercio internacional hay unas reglas mundiales, ¿sí? Yo no soy experto en este tema, pero hay unas reglas mundiales, hay una organización mundial del comercio, hay un acuerdo general de tarifas, ¿sí? El GAT, que es la ronda de Uruguay del 84, etc. Ahí hay un código de buenas prácticas en lo que tiene que ver con el comercio. Indudablemente las naciones alrededor del mundo no practican el libre comercio. El libre comercio no existe, ¿sí? La gente que se encadena a los ministerios, etc., y que sale y grita y que tira, bueno, que pelea y dice pero el libre comercio va a acabar con nuestros empleos y tal. Esa gente, en mi opinión, en mi opinión muy personal, no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el libre comercio no existe. En el mundo no ha existido el libre comercio. Es decir, el comercio en condiciones de igualdad entre las naciones grandes y las pequeñas, jamás se ha dado. De hecho, las naciones grandes subsidian, ¿sí? Profusamente ciertas actividades al interior de sus fronteras. Como por ejemplo la agricultura, ¿sí? Para todos es bien sabido que la agricultura en Europa y en Estados Unidos particularmente está subsidiada. Entonces compite en condiciones de desigualdad con las de las naciones menos desarrolladas. Esas barreras arancelarias, o también hay barreras arancelarias, esas barreras arancelarias se imponen para proteger la producción local. Y son en muchos casos indiscriminadas. ¿Qué quiero decir con indiscriminado? Es decir, que se le da la ayuda a todo aquel que participe en el sector agrícola, ¿sí? Entonces la leche en Europa está subsidiada y eso significa que todo aquel que tenga una vaca y produzca leche recibe una suspensión del Estado, independientemente de cómo se llame, de dónde se ubique, etc. Entonces uno podría decir que se trata de un tratamiento diferencial discriminatorio, sí, pero en el marco de las leyes de comercio internacional. Pero no es discriminatorio entre iguales dentro del mismo Estado. Entonces esa es una cosa importante. ¿Por qué los Estados hacen eso? No necesariamente porque son malos o por simpatías, sino simplemente porque protegen cosas estratégicas, sectores estratégicos de su propia producción. ¿Y eso se supone que menoscaba el orden económico internacional? Sí. ¿Se supone que menoscaba el comercio internacional? Sí. Pero, 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 pero no es en sí mismo ilegal. Quiero decir con esto, no es en sí mismo ilegal porque no hay un tratamiento diferencial al interior de personas dentro de las fronteras de un Estado determinado. Entonces no es que nosotros le demos, quiero decir nosotros como Estado, digamos, por ponerle ejemplo, no es que nosotros le demos una ayuda aquí a la compañera porque tiene una pañoleta y no al compañero porque usa gafas, no se trata de eso, se trata de que les damos un subsidio a los dos porque están participando en el, en la producción agrícola, ¿se ve? ¿Y eso altera el libre mercado internacional? Sí, obviamente. ¿Y para eso hay unos tribunales donde se juzgan esas conductas? Claro que sí. Hay un caso famoso en el que Nicaragua demanda ante la Organización Mundial del Comercio a Estados Unidos por un tema del banana. ¿Sí? Y Estados Unidos, yo no recuerdo, no le hice seguimiento al caso, pues a fondo, pero en una primera instancia simplemente se negó a concurrir y no fue. ¿Sí? Y no fue. Y el intercambio siguió dándose igual. Y obviamente los bananos que se producen en Estados Unidos, si se produce alguno, son subsidiados o la producción foránea, ¿sí? Estaba grabada con un arancel muy alto que la ponía en condiciones de desventaja en el mercado interno con respecto a la producción propia. Y esas son movidas normales del comercio internacional. No podría uno decir necesariamente que haya algo doloso, algo inconveniente. Eso se discute obviamente en esos tribunales y esos tribunales no asignan cárcel. No se trata de eso. Se trata simplemente de nivelar la mesa del comercio, que nunca, nunca ha estado nivelada jamás, en ningún sentido. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto, al que usted alude también en el documento, que me parece el punto, digamos, más válido y más jurídico dentro de todos los puntos, es lo que tiene que ver con la selección de los proveedores, ¿sí? De los proveedores del Estado, ¿sí? O de las entidades gubernamentales en general. Prenámoslas así de una manera un poco chambona y genérica. ¿Eso qué significa? Eso significa que debería haber unas reglas claras de juego, ¿sí? Para la selección de los proveedores. En la medida, en la medida, en que esa selección de proveedores podría ser eventualmente un foco de corrupción, ¿sí? O sea, la celebración indebida de contratos es un tipo penal en Colombia. ¿Sí? Asimismo, también creo que existe otro, que lo he oído en las noticias, que es algo así como el favorecimiento del tercero, ¿sí? O sea, entonces se adecúan los pliegos tipo de una licitación para tratar de lograr que se la gane alguien, en especial. Obviamente ese es un acto corrupto, por supuesto que sí. Y es un acto que menoscaba la libre competencia, no la libre competencia económica, de la que estaba hablando en el primer punto, si se quiere, ¿sí? Sino la posibilidad que tiene cualquiera de ofrecerle limpiamente, en una competencia mano a mano, sus servicios al Estado, ¿sí? Entonces, si alguien contrata una valoración económica y nos presentamos 5, 6, 7, 10 economistas, lo mínimo que uno espera es que la valoración de las ofertas sea objetiva, ¿sí? Y que se haga solo en la base de criterios muy ciertos, ¿no? De criterios claros, transparentes. Y que en la selección termine ganando el que más le conviene a la entidad que está solicitando ese servicio. ¿Sí? Y que no haya de por medio ninguna clase de transacción, ¿sí? De transacción entre quien hace el proceso de selección y quien está ofertando los servicios. Esa es la lógica. Obviamente, sobre eso, hay de por medio unos tipos penales y quien, digamos, vigila y hace rectoría, digamos, tiene el cuidado de que esas cosas no sucedan, obviamente, si es la contraloría. ¿En qué sentido? Porque la contraloría lo que hace es control fiscal, que es previo, es posterior y selectivo. ¿Y qué significa eso? Que lo que está haciendo es revisando que se hayan ejecutado adecuadamente los recursos del presupuesto nacional. ¿Sí? Finalmente, una última cosa que me parece clave, que no se mencionó en el documento y que podría ser muy interesante de revisar, es el tema tributario. Porque se habla mucho del subsidio, ¿sí? Del subsidio como un elemento distorsionante de la competencia. Entregarle un subsidio a una empresa por encima de las demás participando en el mismo, en la misma, en el mismo ramo de la producción. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que en Colombia ese tipo de casos puede ser escaso. Me parece que es mucho más frecuente lo siguiente, y es que se den exenciones tributarias, ¿sí? Diferenciales por el ramo de la actividad. ¿Eso a qué conduce? A una inequidad tributaria. Se supone que los tributos, y ustedes lo saben mejor que yo, porque son abogados, se asignan considerando la capacidad de pago del sujeto pasivo. Entonces, si los dos tenemos la misma capacidad de pago, deberíamos pagar lo mismo. Pero resulta que tú estás en un ramo de actividad y yo estoy en otro. Y como yo estoy en un ramo de actividad donde nosotros tenemos la capacidad de lobby, hemos gestionado unas extensiones tributarias. Y entonces termino, aunque gano lo mismo que tú, pagando menos. Ese trato inequitativo, ese trato inequitativo, es una forma, en mi opinión, más directa y clara, a través de la cual en Colombia se favorecen algunos por encima de los otros. No es necesariamente ilegal, no. ¿El lobby es ilegal en Colombia? No, no es ilegal, es legítimo. ¿Se puede hacer lobby? Se puede hacer lobby. Pero el tema es que cuando el lobby es como la representación de minorías organizadas, que pasan en ocasiones por encima de mayorías silenciosas. Y eso sucede con mucha frecuencia en nuestro país. Entonces, por ejemplo, no existe para los asalariados una entidad, un gremio que nos haga lobby y nos represente en el Congreso. Entonces, por eso las retenciones son unos de los impuestos más apetecidos por el Estado, porque es la manera más fácil de cobrar. El 4 por mil, etc. Pero hay otros donde hay exenciones a ciertos gremios de la producción. Entonces, existen esos gremios y esos gremios se representan. Y obviamente alegando que están produciendo, que están creando empleos, que están también favoreciendo a las industrias locales, etc. Gestionan una serie de beneficios tributarios y terminan ganando lo mismo que otros, pero pagando menos tributación, contribuyendo menos. Bueno, ¿cómo se gestionan esos recursos? ¿Cómo se obtienen esas extensiones? Yo creo que ese es un tema interesante de discusión en lo que tiene que ver con ayudas no competitivas. En el país pienso que se ayuda más a través de la extensión tributaria que a través del subsidio como tal. Los subsidios están dirigidos, como usted decía, a la generalidad de la población que está por debajo de unas condiciones mínimas de vida. Esos eran como los cuatro puntos en los que quería hacer un aporte con relación a su documento, entre otras cual lo leí, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No sé si alguien quiera comentar algo sobre lo que ha aportado.